5. Ya es viernes, tenemos para ti las cinco tendencias más relevantes en las redes esta semana. El Comité Nobel otorgó el Premio Nobel de la Paz 2021 a los periodistas María Reza y Dmitry Muratov por su valiente lucha por la libertad de expresión en las Filipinas y Rusia. Perseverance lo confirma, el cráter Jezero alguna vez fue un lago en Marte. El equipo de la NASA publicó en la revista Science que lo que ahora es una depresión seca y erosionada fue un lago alimentado por un pequeño río hace unos 3.700 millones de años. Este viernes se lleva a cabo en Palacio Nacional la reunión para el diálogo de alto nivel de seguridad. En la delegación mexicana estará presente el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard. Según la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carice Etienne, apenas el 37% de las personas en América Latina y el Caribe han sido vacunadas completamente contra el COVID-19. Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Senasol, obtuvo un amparo para que se revise nuevamente la medida de prisión preventiva en su contra, emitida el pasado mes de junio.